La candidata al Senado de la República, Mayuli Martínez Simón, diputada con licencia en la decimoquinta legislatura, sigue engañando a los quintanarroenses con sus falsas promesas para llegar al cargo y proteger la corrupción entre sus mismos aliados, tal como lo hizo en el Congreso. Mayuli Martínez, candidata por la coalición por Quintana Roo al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, recalca que los jóvenes son la fuerza para avanzar en la construcción de un mejor país, por lo que es necesario abrir más espacios laborales, pero a todos los que la acompañan les malpaga si bien les va, porque a las mujeres que trabajaron con ella no les cumplió. Mayuli Martínez representa un peligro para el Senado de la República ante tanta corrupción que está implicada y hoy quiere engañar al pueblo con sus falsas promesas y seguir manteniéndose en el poder. Gracias. 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 Gracias.